En noviembre el actor mexicano Fernando Colunga regresa con nuevo proyecto a la pantalla protagonizando nueva serie de Telemundo Global Streaming. Y aquí te presentamos todos los detalles de su gran regreso. Bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por estar presente y acompañarnos en este espacio. Te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. Luego de semanas de especulaciones, los actores Matías Novoa y Michel Renau confirman su relación con Romántica Foto. Los protagonistas de la telenovela La Herencia han gritado su amor a los cuatro vientos al posar para la revista Hola. En la publicación la pareja reveló algunos detalles de su inesperado noviazgo y cuáles son algunos de sus planes. Matías Novoa aseguró que se enamoró de Michel Renau desde que la conoció y que fue algo así como amor a primera vista y cuando la vio en el papel de madre con Marcelo, la atracción fue mayor. También mencionó que decidieron apostarlo todo en la relación y sueñan con aumentar la familia. Por otro lado, Michel Renau posteó la portada de la revista en su cuenta de Instagram acompañada de un emotivo mensaje que dice La historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad. Como era de esperarse, sus amigos, colegas y seguidores no tardaron en reaccionar a la grata e inesperada noticia. Falta muy poco para el estreno de la tercera temporada de La Reina del Sur y algunos de los actores de la exitosa serie se reunieron el pasado 5 de octubre en Estados Unidos. El encuentro en el icónico Teatro Latino de Los Ángeles fue el lugar apropiado para la proyección exclusiva del primer capítulo de la tercera temporada de la serie, que se estrena el próximo 18 de octubre. Los actores que estuvieron presentes en la alfombra roja del evento fueron Kate del Castillo, Isabela Sierra, Humberto Zurita y Pepe Rapazote. Continuando con más noticias de La Reina del Sur, también se conoció que la cadena Telemundo tendrá algunos cambios con la llegada de la serie. A diferencia de lo que ocurrió con sus dos anteriores temporadas, ésta se transmitirá a las 9 de la noche en lugar de las 10 de la noche, como había sucedido hasta ahora. El estreno de La Reina del Sur obligará a Telemundo a modificar su programación estelar, lo que llevará a su actual dramaturgo El Fuego del Destino a ocupar el horario de las 10 de la noche a partir del 18 de octubre, ya que el dramaturgo Infiel se despedirá de la pantalla de Telemundo el lunes 17 de octubre a las 10 de la noche. El actor mexicano Pablo Lille, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario el pasado 4 de octubre, ahora se encuentra a la espera del fallo final, donde se conocerá cuántos años de cárcel recibirá el actor. Mientras llega el día 26 de octubre, fecha cuando se dictará sentencia, Pablo Lille permanecerá recluido en un centro penitenciario del condado de Miami. Por otro lado, el señor Otto Aguilar Hijastro, del fallecido Juan Ricardo Hernández, exigió públicamente la sentencia máxima para Pablo Lille. El familiar de la víctima destacó que nadie tiene derecho a matar a nadie y menos a un señor mayor, pero que lo importante es que sí se hizo justicia. Otto Aguilar también comentó ante las cámaras que su madre, la señora Mercedes Arce, está satisfecha con el fallo final emitido el pasado 4 de octubre, pero lo ocurrido no deja de ser un duro golpe para ella tomando en cuenta que desde hace 3 años se encuentra sumergida en este proceso legal. Después de semanas de especulaciones, el actor Danilo Carrera confirmó su nuevo protagónico junto a Angelique Boyer y de la mano del productor Juan Osorio para Televisa Univision. Se trata de la telenovela El Amor Invencible, el nuevo proyecto de Juan Osorio que inicia grabaciones el 7 de noviembre para llegar el 6 de febrero de 2023 en el horario estelar por las estrellas. Danilo Carrera destacó que es un verdadero lujo compartir este proyecto con Angelique Boyer, de quien aseguró sentir una gran admiración. El Amor Invencible es una adaptación de la exitosa telenovela portuguesa Mar Salado. Maite Perroni y Andrés Tobar finalmente se casaron este pasado 9 de octubre en un hotel de Valle de Bravo. La ceremonia fue privada y junto con sus seres queridos y amigos más cercanos. La primera fotografía oficial por los recién casados es una imagen a blanco y negro que muestra a Maite Perroni con un elegante vestido de novia y un largo velo con un delicado ramo de orquídeas. Recordemos que sus planes de boda comenzaron el pasado mes de septiembre cuando el productor de televisión le propuso matrimonio a la protagonista de Oscuro Deseo mientras daban un paseo en helicóptero. Según contó Maite Perroni, estaban disfrutando de un día juntos cuando su novio la invitó a volar y accedió, sin imaginar que le declararía Amor Eterno. El festejo reunió a un selecto grupo de actores, destacando entre ellos los que participaron en Rebelde, una de las telenovelas juveniles más famosas de Televisa en los últimos tiempos. El ansiado reencuentro entre cuatro de los seis protagonistas principales representó un hecho sin precedentes para los fans. Anaí, Cristian Chávez y Christopher Ockerman fueron los que asistieron a la boda de Maite Perroni, mientras que Poncho Herrera y Dulce María han sido los grandes ausentes. Cabe destacar que la pareja se vio envuelta en un escándalo mediático cuando una publicación aseguró que empezaron a salir mientras Andrés Tobar todavía estaba con su anterior pareja, la también actriz Claudia Martín. Hoy todo eso ha quedado atrás y han dado el paso de unir sus vidas en matrimonio, demostrando que lo suyo es amor verdadero. Disney Plus anunció el fin de rodaje de El Club de los Graves, una nueva serie de ficción del sello Disney Plus Original Productions, realizada en Latinoamérica por Telecolombia y protagonizada por el ícono de la música latina, el colombiano Carlos Vives. Con una fuerte impronta musical, la serie presenta canciones originales del artista y transcurre en una tradicional escuela secundaria especializada en educación musical donde un excéntrico profesor con métodos de enseñanza poco convencionales queda a cargo de un singular grupo de estudiantes que queda fuera de la selección para la prestigiosa banda juvenil del colegio porque su talento no cumple con los estándares del mercado. Con sus métodos disruptivos, el excéntrico profesor se hará cargo de los graves, emprendiendo junto a ellos un viaje musical transformador que lo ayudará a sanar heridas e inspirará a cada uno de los jóvenes a expresar su talento único, hallando juntos un esperanzado rumbo en común. La nueva producción cuenta con un talentoso elenco de jóvenes actores y actrices que llegará a Disney Plus a finales de este 2022. Compuesta por 10 episodios, la serie tendrá 10 canciones originales compuestas y producidas por Carlos Vives junto a la dupla de productores Andrés Leal y Martín Belilla, Los Cojiman, que destacan la riqueza musical de las distintas regiones de Colombia combinando ritmos típicos del país. El elenco del Club de los Graves lo completan los actores y actrices Gabriel Soto está listo para regresar a las telenovelas de la mano de Susana González en la telenovela Mi Camino es a Marte, de la que ya se puede ver el primer avance promocional. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una imagen con el póster oficial del melodrama en el que aparecen los protagonistas de este nuevo proyecto. Mi Camino es a Marte, producción de Nicandro Díaz, tiene su estreno programado para el próximo 7 de noviembre de 2022 a las 8 y 30 de la noche por Las Estrellas en sustitución de Vencer la ausencia. Las intensas escenas en la primera temporada de La Mujer del Diablo conquistaron a los seguidores de la serie protagonizada por José Ron y Carolina Miranda dejando a muchos con deseos de una nueva temporada. Pues bien, para sorpresa de los seguidores, Televisa Univision ya comenzó a promocionar el lanzamiento de la segunda temporada de la serie con una trama mucho más apasionante e intensa que el comienzo. La serie aborda la historia del amor entre Cristo, un delincuente de alto rango y Natalia, maestra de primaria con síndrome de Estocolmo. La nueva temporada de La Mujer del Diablo llegará a Big Smash el próximo 18 de octubre de 2022. La sexta edición de los premios PRODU reveló los finalistas de las 84 categorías que serán premiadas durante la gala del público vía streaming el 9 y 10 de noviembre de 2022. Compañías como Amazon Prime Video, Netflix, Atres Media, Caracol Televisión, CMO Producciones, Disney Plus, Globo, Lemon Studios, Mega TV, Telemundo, Record TV, Star Plus, Televisa Univision, TV Azteca y W Studios figuran entre las finalistas. México, Colombia, Argentina, Estados Unidos y España son los países que encabezan la lista. También se entregarán los premios a la trayectoria crossover a los latinos que lograron triunfar en Hollywood y cross media a aquellos artistas que nacieron en la televisión y hoy triunfan en la música y los grandes premios a la ficción y el entretenimiento. Las piezas fueron elegidas por un jurado conformado por más de 500 profesionales de la industria. Las producciones más nominadas para la sexta edición de premios PRODU fueron Malverde el Santo Patrón con 13 nominaciones, Santa Evita con 12 nominaciones, El Rey Vicente Fernández y Pálpito con 8 nominaciones cada una. La quinta temporada de El Marginal, El Primero de Nosotros, Las Bravas y la segunda temporada de Pasión de Gavilanes con 7 nominaciones. Y finalmente con 5 nominaciones destacan Días Mejores, Las Villa Mizar y Arelis Henao, Canto para No Llorar. HBO Max reveló el esperado tráiler oficial de Divina Comida México, el nuevo reality show en el que las celebridades mexicanas participarán para hacernos pasar momentos llenos de diversión, confesiones y, por supuesto, deliciosas cenas. Divina Comida México es el primer programa donde celebridades del mundo del entretenimiento, deportes y espectáculos convivirán en lo más íntimo de sus espacios, donde podremos verlos al natural conviviendo como nunca antes lo hemos visto. Y lo más importante es que demostrarán quién es el mejor anfitrión. Estas celebridades abrirán las puertas de sus hogares para mostrarnos sus mejores dotes como anfitriones y también como invitados, así que prepárense para escuchar algunos chismes, anécdotas y confidencias a través de cuatro mesas imperdibles. Rupturas, infidelidades y toda clase de retos profesionales son los que podremos conocer de la vida de estas célebres estrellas en un ambiente totalmente diferente. El programa es la versión mexicana del famoso show culinario Come Dine With Me, formato originario del Reino Unido que se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo. Divina Comida México llegará a HBO Max el próximo 27 de octubre de 2022. Cada semana se estrenarán cuatro episodios que corresponden a cada mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Mundo Streaming Studios anunció el estreno de su próxima miniserie El Secreto de la Familia Greco protagonizada por el reconocido actor Fernando Colunga, donde muestra su lado oscuro en la serie que llega a Netflix. El protagonista de telenovelas mexicanas demuestra que es un actor versátil, capaz de adaptarse a los cambios y que asume nuevos retos y que asume nuevos retos en su carrera como todo un profesional. Oficialmente esta producción será estrenada en Netflix el próximo 4 de noviembre, por lo que los seguidores del actor mexicano celebran que el lanzamiento sea antes de que termine el 2022. Sin duda Fernando Colunga nos sorprenderá en esta nueva propuesta ya que es la mente maestra de una serie de secuestros donde están involucrados sus seres queridos. Sin embargo, la familia Greco seguirá aparentando ante los ojos de los demás que es perfecta, aunque en realidad se volverán cómplices y tendrán que guardar múltiples secretos. Fernando Colunga dará vida a Aquiles Greco en la nueva serie de Telemundo Adaptación de Historia de un Clan, serie argentina basada en hechos reales sobre una familia que se dedicó a los secuestros extorsivos. Recordemos que hace 6 años Fernando Colunga se alejó de los reflectores y dejó atrás su fama, pero ahora regresa con todo y por partida doble, ya que hace unos días también se informó que ya terminó las grabaciones de la superserie de Telemundo El Conde Amor y Honor. Esta producción de época, también protagonizada por la bella Ana Brenda Contreras, será lanzada en enero de 2023, por lo que se espera que sea un rotundo éxito. Caracol Televisión anunció el regreso de su popular novela del 2008, Oye Bonita, para ser repetida por primera vez en las tardes del canal, en el actual horario de las 6 de la tarde en el que las hermanitas Calle se encuentran, en estos momentos en su recta final, con buenos datos de audiencia, registrando 6 puntos de rating, siendo hasta el momento una de las repeticiones más vistas de Caracol en la tarde junto a su antecesora, Vecinos. Con esta, la estrategia de Caracol es clara, llevar a la pantalla esas producciones de antaño que han sobresalido en su parrilla, que han tenido un corte popular, pero que además han gozado de críticas generalmente positivas por parte de la misma crítica especializada, como lo han sido las dos repeticiones que lleva el canal en ese horario. Cabe también destacar que Oye Bonita se estrenó en 2008 y permaneció al aire hasta el año 2010 y jamás ha sido repetida en la televisión colombiana. Goza además con un excelente promedio final de 13,8 puntos de rating y su estreno registró 18 puntos, siendo líder de la noche en esa ocasión. Esta semana comenzaron las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa Univisión Nuestros Pecados, producida por Lucero Suárez. Este nuevo proyecto es una adaptación de Perdón a Nuestros Pecados, una obra chilena de gran éxito en la televisión de ese país. La telenovela está protagonizada por Oka Kinner y Emanuel Palomares, ambos debutando respectivamente como protagonistas, acompañados también por un gran elenco entre los que destacan Erika Buenfil, Jorge Salinas, César Ébora, Marisol del Olmo, Osvaldo de León y Olivia Collins. Nuestros Pecados saldrá al aire en enero de 2023. La querida actriz Thalía, que ha conquistado a la audiencia con telenovelas como Marimar y María Mercedes, vuelve a las estrellas con la retransmisión del clásico melodrama de los 90 María la del Barrio, la cual realizó en 1995 al lado de Fernando Colunga e Itatí Cantoral. Esta producción de Ángel Inesma entrará al aire el próximo lunes 21 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde, ocupando una hora de Lo que la vida me robó, la cual le cederá tiempo a la telenovela Rumbo a su final. María la del Barrio se convirtió en uno de los melodramas más exitosos de los años 90 y catapultó no solo a sus protagonistas, sino también a la villana de la historia y al talento juvenil que engalanaron la producción como Osvaldo Benavides y Ludwig Capaleta. Ahora continuamos con el especial de Martes de Rating. Iniciamos con los ratings de México de las Estrellas y TV Azteca. El unitario, como dice el dicho, registró un promedio de 2 millones de televidentes. El programa registró menos audiencia que la semana pasada. La segunda temporada de la telenovela Corona de Lágrimas, protagonizada por Victoria Rufo, registró un promedio de 2 millones 200 mil de televidentes. El unitario La Rosa de Guadalupe, registró un promedio de 2 millones 900 mil de televidentes. El programa registró igual audiencia que la semana pasada. La telenovela Vencer la ausencia, protagonizada por Ariadne Díaz, Mayrin Villanueva, Alejandra Barros y María Perrón y Garza, registró un promedio de 3 millones 100 mil de televidentes. La ficción de Rosy Ocampo, en sus últimas semanas, continúa con una fiel audiencia. La telenovela La Madrastra, protagonizada por Araceli Arámbula y Andrés Palacios, registró en sus últimos capítulos un promedio de 3 millones 100 mil de televidentes. El lunes 3 de octubre, Azteca 1 estrenó una nueva temporada de Exatlón México. El programa debutó con una audiencia de 1 millón 400 mil de televidentes, y su promedio durante su primera semana al aire fue de 1 millón 200 mil de televidentes. La nueva temporada de Reto 4 Elementos del Canal 5, registró un promedio de 900 mil de televidentes. El programa registró igual audiencia que la semana pasada. El unitario de Azteca 7, Un Día para Vivir, en su segunda temporada, registró un promedio de 800 mil de televidentes. En las tardes por las estrellas, la telenovela Mi Secreto, protagonizada por Macarena García y Sidora Vives, y Diego Klein, registró un promedio de 2 millones 200 mil de televidentes. Ahora continuamos con los ratings de Estados Unidos de Univisión y Telemundo. En Univisión, el unitario La Rosa de Guadalupe registró un promedio durante la semana de 1 millón 100 mil de televidentes. La telenovela de Univisión, La Herencia, Un Legado de Amor, protagonizada por Michelle Renau y Matías Novoa, registró en sus capítulos finales un promedio de 1 millón 400 mil de televidentes. La telenovela Los Ricos también lloran, versión 2022, protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli, registró en sus capítulos especiales de 2 horas un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. Telemundo estrenó el lunes 3 de octubre la sexta temporada de Hexatlón, Estados Unidos, con un estreno bastante discreto de 950 mil televidentes, y su promedio durante la primera semana al aire fue de 900 mil televidentes. El programa no llegó al millón de espectadores. La telenovela turca de Telemundo, El Fuego del Destino, registró un promedio de 800 mil de televidentes. La telenovela turca de Telemundo, Infiel, registró en sus capítulos finales un promedio de 900 mil de televidentes. Ahora finalizamos con los ratings de Colombia de Caracol Televisión y RCN Televisión. El reality de competencia musical La Voz Senior, conducido por Iván Lalinde y Laura Acuña, registró un promedio bastante bajo de 9 puntos. La telenovela de Caracol, Entre Sombras, protagonizada por Flora Martínez, Rodrigo Candamil y Margarita Muñoz, registró un discreto promedio de 6 puntos de rating. La telenovela de Caracol, La Reina de Indias y El Conquistador, protagonizada por Esignet Aponte y Emanuel Esparza, registró un pésimo promedio de 3 puntos de rating. La telenovela desapareció por completo de la lista de los 10 programas más vistos de la televisión colombiana. La repetición de la telenovela Café con Aroma de Mujer de RCN, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, registró un promedio de 6 puntos de rating. La bionovela Leandro Díaz de RCN, protagonizada por Silvestre Dangón y Laura de León, registró un promedio de 8 puntos de rating. Leandro Díaz, en la actualidad, es la telenovela más vista por los colombianos. La repetición de la telenovela de RCN, Dónde está Elisa, registró un promedio de 4 puntos de rating. En las tardes, la repetición de la telenovela de Caracol, Las Hermanitas Calle, protagonizada por Carolina Gaitán y Yuri Vargas, registró un promedio de 5,8 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol, Una Parte de Mí, registró un buen promedio de 5,5 puntos de rating. La telenovela mexicana de Caracol, Si nos dejan, protagonizada por Mayrin Villanueva y Marcus Ornelas, registró en sus últimos capítulos un promedio de 5,5 puntos de rating. Ninguna producción de la tarde del canal RCN aparece en el Top 10 de lo más visto en Colombia. Gracias por acompañarnos en este especial. No te pierdas nuestra próxima entrega. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV. Bendiciones para todos.